Los directivos en la Universidad de Guanajuato, particularmente en las áreas de Derecho, revelan una trama que podría parecer, podría tener la apariencia de complicidad y que explica en buena medida la protección otorgada desde la Rectoría General de la Institución, el investigador y catedrático Julio César Cala, quien hace un año fue acusado por una becaria de agresión y acoso sexual. Un testigo de descargo de Julio César Cala en el proceso que se le sigue ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, ha sido designado director del Departamento de Derecho, sin una trayectoria, por lo menos al interior de la Universidad de Guanajuato, que avale este nuevo cargo. Que la verdad es que le ha dado seguimiento a este caso, investigó al respecto y está con nosotros para darnos más información. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, mira, analizando el perfil del nuevo director, pues parece que no tiene como los méritos académicos suficientes como para ser director del Departamento de Derecho. ¿Su nombre es? Es Eduardo Aztraín Bañuelos. Él anteriormente, de hecho, me informan que hace apenas unas semanas, renunció a su cargo en el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes. Él estaba a cargo de un plantel y, bueno, de pronto es nombrado... Leandro, Leandro Eduardo Aztraín Bañuelos. Entonces, bueno, ahí lo vemos. Él hizo su tesis con... su asesor fue Agripino, Guerrero Agripino, el rector general. Y, bueno, otra cosa que vimos como muy, digamos, curiosa es que es el mismo tema de su maestría, de su tesis de maestría, que la de doctorado. Cambian unas cuantas palabras del título, por lo menos, no hemos revisado. Nos han informado que, pues, básicamente es el mismo tema que utilizó. Hay muchas anomalías, ¿no? En torno a la vida académica de Leandro, por ejemplo, también encontramos que recibió una beca con ASIT cuando no podía o no se la merecía, pues, porque era funcionario público. Una beca de 12 mil pesos mensuales. En las bases para aspirar a este tipo de becas, dice claramente que deben de ser estudiantes únicamente, que deben dedicarse a su doctorado y, sin embargo, bueno, él tuvo con el aval de sus asesores de tesis que fueron Julio César Cala y Luis Felipe Guerrero. Entonces, bueno, hay muchas anomalías. Como que se está cerrando el círculo, ¿verdad? Pero, bueno... Tenemos al teléfono a Verónica Cruz, que ha estado asesorando a la víctima. Ella no nos va a hablar de la vida académica, sino más bien a darnos su opinión. ¿Cómo se observan este tipo de cosas y estas complicidades institucionales que tienden a proteger a agresores? Verónica, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Genia y Arturo. Bien, gracias. Oye, ¿te parece a ti que esto es normal? Bueno, parece que sí es normal, pero que sea correcto que las instituciones estén respondiendo de esta manera, que un testigo de descargo, que lo fue primero de Julio César Cala, después aparezca con un cargo académico importante, un poco en la misma línea, protegido, al parecer, por el propio Julio César Cala, quien parece tener gran influencia aún en la Universidad de Guanajuato, ¿verón? Claro que no. A mí no me parece ni que es normal ni que es correcto, porque lo que estamos esperando, tanto Isabel como la gente que estamos preocupadas por las violaciones a los derechos humanos, de manera particular en esa universidad, y el problema generalizado de acoso y hostigamiento sexuales que parecieran como premios, ¿no? Y eso es, o sea, lo menos que tenemos es la sospecha, es decir, si la universidad hubiera actuado en consecuencia de inmediato hacer la sanción administrativa que corresponde a un supuesto acoso, hostigamiento, delito sexual del que se trata, pues ya se hubiese aclarado la situación, y si el doctor fue o no fue como ellos siguen, todavía en la duda en la universidad, porque están en la espera de que haga el tema penal la Procuraduría de Aguascalientes o la recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos, a nosotras nos parece que la universidad debió haber resuelto con lo que tenía, porque finalmente le tocaba o le toca la sanción administrativa, de descargar, de evidenciar, de aclarar qué pasó, y en términos y en ámbitos de las competencias académicas. Entonces, este nombramiento de esta persona que es un testigo de descargo del doctor Cala, pues lo menos que tenemos o lo menos que pensamos la gente es que es un premio, que es un agradecimiento al testimonio del doctor. Entonces, lo menos que tenemos es la sospecha, y me parece que para quitar la sospecha la universidad lo que debería de hacer es resolver el tema que sigue ahí durmiendo el sueño de los justos, esperando que la Procuraduría de Derechos Humanos, que tampoco termina por emitir la recomendación, porque a su vez está esperando que la Procuraduría de Aguas Calientes resuelva, no tendría que ser así. Cada uno tiene el ámbito de sus competencias, la universidad, la sanción administrativa, la Procuraduría de los Derechos Humanos emitir la recomendación en consecuencia, y la Procuraduría tiene que investigar si ocurrió o no ocurrió el delito. Pero parece que cuando una mujer se decide a romper este círculo de silencio, este victimismo silencioso, y plantea su denuncia en forma pública, las instituciones entran en barrena, están fuera de control, no hay... Digo, el hecho de que la Universidad de Guanajuato haya reconocido hace más de un año que no tenía protocolos fue una primera evidencia de esto, pero parece que los Derechos Humanos, la Procuraduría Estatal tampoco los tiene, ni la Procuraduría de Aguas Calientes. O sea, ¿por qué resulta tan complicado poder obtener justicia en un caso donde una mujer recibe una agresión por su condición de mujer, de alguien que es su superior en este caso? O también en el caso del Ayuntamiento de Guanajuato, de alguien que forma parte de un órgano de gobierno. Pues en nuestra experiencia tiene que ver con dos asuntos. Primero, de manera generalizada, está normalizada la violencia contra las mujeres. Por un lado, lo sabemos todo el mundo, hay tolerancia social, pero por el otro lado, justo las instituciones les toca actuar en consecuencia de manera rápida y expedita para dar acceso a la justicia a las mujeres, justo para mandar el mensaje social de que se deje de desnormalizar la violencia contra las mujeres. El problema serio es cuando nos encontramos que los que ejercieron ejercen la violencia, es gente con poder y gente con dinero, y en este caso se trata además de instituciones públicas, todavía se pone peor la cosa. ¿Por qué? Porque pareciera que todo mundo se hace cómplice del que es violento y nadie se pone del lado de las víctimas, del lado de las mujeres, como que pareciera que la vida de las mujeres vale menos y de los violentos vale más. La vida y la dignidad y sus derechos, ¿no? Claro, claro, porque no hay un... Primero porque en la agenda de ninguna institución es una prioridad el avance de los derechos de las mujeres. Cuando además se ven evidenciados, pareciera que se enojan, en lugar de verlo eso como una oportunidad para resolver problemas sociales que en las instituciones se enquistan. Kenia, no sé si tienes... Sí, pero yo veo cierta incongruencia de parte de la universidad. Recordarás, bueno, aquí publicamos el caso del regidor Julio César García Sánchez, que también premió a un testigo, que además es maestro de la universidad, y en aquellos días el rector salió y dijo que se iba a investigar, que tenían que atender este asunto, ¿no?, de manera enérgica. Y bueno, vemos algo similar ahora. ¿Le van a pedir a la universidad, tú, la víctima, que, bueno, tome cartas en este nuevo asunto? Claro, porque lo que le estamos pidiendo a la universidad y al rector en particular es que lejos de que estén premiando a los testigos y a los profesores cómplices de los violentos, se pongan a actuar en consecuencia. Entonces, por supuesto que tenemos que pedirle y exigirle a la universidad, al rector, que no pueden seguir mandando estos mensajes de complicidad, de premiación a quienes se hacen cómplices de los violentos, porque entonces el mensaje que está mandando la universidad es, sea cierto, no sea cierto, pero esta sospecha, lo que queda instalado es que no importa que se violen los derechos de las mujeres, lo que sí van a obtener los violentos, pues son cargos que tengan mayor dinero y mayor poder. Claro, se sigue, bueno, Julio César Cala ni siquiera ha sido suspendido ninguna de sus funciones, él sigue a cargo de, bueno, una asesoría importante del rector general y también de un cargo en la junta directiva de la Universidad de Guanajuato, parece que sigue siendo un hombre influyente y desde esa postura, pues puede orientar muchas cosas, quién se va a poner a contradecirle dentro de la estructura autoritaria y burocrática, que no es ningún secreto, que es la estructura de las universidades, como la del ejército, como la de la burocracia, bueno, pues el hombre puede mover piezas, no así su víctima. Claro, y seguramente esta sospecha que tenemos de este alumno de él, ahora en este puesto en la universidad, pues seguramente el doctor Cala tiene todo que ver y seguramente es un premio por lo que ya dijimos, ¿no? Pero claro que sigue decidiendo, claro que la universidad no le ha mandado ningún mensaje negativo al doctor Cala de que por lo menos se está dudando de su reputación, de su capacidad, pero además está ante la probabilidad del ejercicio de un delito, que ninguna institución hasta ahora lo ha querido señalar con la contundencia que lo debieron señalar, es decir, otra vez, las víctimas, las mujeres, la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil tenemos triple trabajo, tener que convencer a las autoridades, a las personas que están en cargos importantes para que resuelvan una problemática, pareciera que es a ellos, que son ellos los enemigos cuando deberían ser los más preocupados por resolver los problemas sociales, parece que la universidad sigue temblándole lo menos las decisiones para resolver un problema estructural que tiene adentro de todas las aulas, es el acoso sexual y el hostigamiento sexual de manera generalizada y sigue sin resolver un caso emblemático, si no resuelve este caso emblemático, lo único que estará haciendo es mandando el mensaje de que se puede seguir hostigando y violentando a las mujeres dentro de las aulas, lo menos de los profesores a las alumnas, que al cabo no habrá sanción, como no hay sanción todavía en el caso del doctor. Siempre y cuando seas amigo del rector, quizás se utiliza para satanizar a algún otro catedrático que no tenga esa suerte, ¿no? Y poner amigos, claro. Vero, tú has conversado con la Procuraduría de Derechos Humanos, tienes noticias en que va, bueno, ya sabemos que concluyó la investigación, habían dicho que iban a emitir la recomendación antes de noviembre, ya estamos en noviembre, ¿tienes noticias? Sí, yo hablé la semana pasada con el procurador Gustavo Junquera, le pregunté al respecto, me dijo que él está con toda la intención de antes de irse emitir una recomendación contundente y que para que sea contundente está esperando dos datos de la Procuraduría de Aguascalientes y que él espera sí emitir esa recomendación antes de irse. En ese sentido, estaríamos esperando que lo pueda hacer esta semana. Yo también le pregunté, bueno, y si no tiene esos datos de Aguascalientes, va a emitir una recomendación contundente de todas maneras, como desde nuestra perspectiva debería de ser. Desde nuestra perspectiva, como ya dije, la Procuraduría de los Derechos Humanos no podría, no tendría que estar esperando acciones de la Procuraduría de Justicia porque son tres ámbitos distintos. La universidad debió haber resuelto ya lo administrativo, la Procuraduría de los Derechos Humanos debió haber resuelto hace rato ya la recomendación para que la universidad se mueva mucho más rápido a resolver su problema estructural que tiene de violencia al interior de la universidad. La Procuraduría de Aguascalientes, perdón, que por cierto fue la última instancia a la que acudimos la víctima, y nosotras, pues está en el ámbito de su investigación. O sea, cada una tiene sus características, sus pruebas, sus elementos de prueba para resolver. Entonces no entendemos por qué todas están esperando a que una resuelva para poder resolver. Entonces, en resumen eso, esperamos que Gustavo resuelva esta semana. Quizás porque la actitud es no concederles a las mujeres su reclamo de justicia. Sí, no, siempre nos están todos los derechos que encima nos han costado a nosotras lucharlos, cuando además se nos ejerce un delito, parece que tenemos que arrebatar la justicia a quien la tiene, porque nadie está dispuesto a hacer lo mínimo que tienen que hacer. Pero me llamó mucho la atención a mí ver que en el caso del gobernador de Veracruz, Duarte, el Poder Judicial consideró que no tenía fuero porque había solicitado licencia. La Procuraduría General de la República, mejor dicho, mientras que en Guanajuato, el Poder Judicial del Estado y una juez mujer consideraron que Julio César García seguía teniendo fuero pese a haber pedido licencia. Digo, en el mismo país ocurre esto. Sí, exacto. Yo lo dije en su momento y lo sigo diciendo. La falla estuvo en el Poder Judicial que no hizo en su momento la... Todo el mundo ve como papas calientes los casos de violencia contra las mujeres. Se les hace que no son tan graves, ¿no? Exacto. En lugar de ponerse a eso, a ejemplificar cómo se accede a la justicia para las mujeres, para eliminar y disminuir la violencia contra las mujeres, parece que le abonan más. Es mucho más fácil que todo mundo se haga cómplice, que nadie resuelva y que entonces los problemas solo le abonen a ver si a la gente se nos olvida. O sea, las instituciones, los funcionarios varones al frente de ella, parece que siguen siendo... Viendo normal una agresión a la mujer que no llegue al extremo de carla o la violentación de su decisión sexual, ¿no? En esta sociedad, Guanajuato, sigue viéndolo muy normal, incluyendo muchas mujeres. Y no solo normal, pareciera que la mayoría de los hombres que están en el ejercicio del poder son violentos. Y en realidad, cuando les llega un caso que tienen que atender, lo único que estamos haciendo quienes luchamos por la no violencia contra las mujeres es apelando a su propia violencia o a las mujeres que incluso han vivido violencia, sean juezas o sean ministerio público, porque pareciera que a todo mundo sí, la violencia es muy dolorosa, pero por eso hay que atenderla y por eso hay que resolverla. No por eso hay que complicarse y hacerse cómplice del violento para que sigan las cosas como están. O querer esconderla debajo de la alfombra. Bueno, Vero, muchísimas gracias. Vamos a platicar ahora con un agente investigador de la Procuraduría de Derechos Humanos, que queremos también conocer esa parte. Pero te agradecemos como siempre que nos tomes la llamada y que atiendas las preguntas que tenemos que hacerte. Gracias. Y que presionemos a las autoridades. Para eso están. Así que el procurador, a ver si ya saca la recomendación en estos días. Así es. Para eso cobra, para atender esa chamba. Les pagamos muy bien. Gracias, Vero. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a ir a una llamada telefónica en unos segundos más con Víctor Aguirre Armenta, el abogado Víctor Aguirre Armenta, quien es el agente investigador de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, encargado específicamente del caso Cala, como le hemos llamado, el catedrático que trató de abusar, de acosar sexualmente a su becaria. Incluso en un primer momento la denuncia original fue agresión, no tanto acoso sexual. Ustedes, vamos, lo tenemos ya, ¿verdad? No, vamos a una pausa y regresamos.